¡Que de bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de favoritos! Esta vez correspondiente a los meses de septiembre y octubre, cada dos meses hago este video, y bueno yo lo estoy grabando esto sábado 28, pero supongo que se estará subiendo el sábado que viene, porque antes tenga el buggo con las cosas de cumpleaños y el rap up, pero bueno, quiero ya hablar de mis favoritos de este mes que más o menos ya los tengo decididos. Vamos a empezar con música, pues tengo dos CDs para mostrar, uno nacional y otro internacional, el CD nacional que me compre es de una artista argentina que sinceramente me sorprendió mucho, yo un día para el otro me enteré de que iba a sacar un disco, y de repente el disco ya está a la venta, va a dar un show ahora en la trasciende noviembre, para los que no se conocen bien Cassie Ángeles, ella fue parte de Cassie Ángeles, y formó parte de la banda Teen Angels en la última parte, porque cuando terminó la novela y siguió el grupo de música Teen Angels, la Gina Suárez se apartó de la banda y fue reemplazada por Rocha y Garzado, y aquí está su primer trabajo como solista que acaba de salir a la venta, y escuché los temas y la verdad ella canta muy bonita, muy bonita, creo que también es madre, porque ella se fue a vivir un tiempo extranjero, y ahí fue madre, conoció a alguien y fue madre, y volvió para hacer su música, y este es su primer trabajo, el primer corte iluminal, va a ser el segundo track, pero es el primer sencillo y la verdad, lo escuché ya el disco completo y está muy lindo el disco, así que lo recomiendo mucho, y para mí vamos, ahora sí, lo que realmente para mí fue lo mejor, este CD salió en final de septiembre, pero para mí es uno de los discos del año, hay otro disco que está a punto de salir una semana, pero bueno, estoy hablando de, Semi Yolom de Demi Lovato, finalmente tengo el sexto CD de mi artista favorita por referencia a mi ídora total, de mi tramo, y bueno, este disco también es increíble, sinceramente increíble, cada canción es mejor que la otra, o sea, todos los temas están muy buenos, yo soy gran fan de Demi, tiene una hermosa voz, y cada día está más sexy, cada día muestra un poco más, ya no teme a mostrar un poco su cuerpo, o sea, se siente bien consigo misma, y bueno, ya saben que acá tiene Sorry Not Sorry, tiene Tell Me You Love Me, You Don't Need For Me Anymore, que es una de mis favoritas. Aquí está Ruin The Friendship, me gusta mucho Ruin The Friendship, porque me parece que es para JoJo, me parece, pero sinceramente, muy bueno, creo que acá ha anunciado ella que ya, el año que viene empieza la gira, se va ahí con DJ Khalid, algo así, así que, pero no, al principio creo que en marzo va a estar tocando por todo Estados Unidos, esperemos que venga acá. Y bueno, vamos a seguir hablando de YouTube, pero también vamos a seguir hablando de Demi Lovato, para hablar porque Demi Lovato también sacó un documental en YouTube, llamado Simple y Complicated, en el que cuenta un poco toda su historia, todo lo que pasó, habla de todo, están las hermanas y la madre hablando, y bueno, hoy cuentan de todo, habla de todo, no hay un tema del que habla de su padre, habla de su sexualidad, habla de cuando estuvo internada por problemas mentales, y de comida también, o sea, sinceramente, está bueno, un poco ensayo, como digo, habla de todo, y a mí sinceramente me encantó, yo lo vi en inglés, creo que en Fox Club Argentina ya lo tradujo y hay versiones tituladas, pero, yo lo escuché, ni bien se estrenó a las pocas horas, y me encantó, y lo voy a poner acá abajo el link para que ustedes lo vean también. Dura, eso sí, dura una hora veinte minutos más o menos, una hora dieciocho, así que necesitan un, si quieres instalarse un paquete de popcorn o pochoclos, y estar bien tranquilos por una hora y media, que no me moleste nadie, y póngansela a ver, porque sinceramente vale la pena. Vamos a la parte de detenimiento, cine y series, bueno, cine, no fui al cine, pero sí vi una película que hace rato tenía ganas de ver, que se estrenó este año, y estoy hablando de Wonder Woman, la mujer maravilla, yo me compré el DVD hace poco, y bueno, tenía ganas de verla, porque ahora en un par de semanas se estrenó la Liga de la Justicia, y necesita ver esta antes de la Liga de la Justicia. Así que, sinceramente increíble. El traje está muy bien hecho, me parece que eligieron a la chica correcta, Carlos Garros es una chica muy bonita, e interpreta genial el papel. Encima, si ustedes no vieron Batman ni Superman, Batman contra Superman, no van a entender el principio y el final. No van a entender, quizás. Porque todo empieza cuando... Bruno Díaz le envía una foto que encontró de ella cuando era... de ella cuando ella estuvo en la guerra. Entonces ahí ella empieza a recordar y ahí vemos toda la historia, no? de cómo se fue entrenando en la isla de las Amazonas, y después... cuando aparece este chico aviador, no sé, este espía del ejército, para advertirles que tengan cuidado, y bueno, y que hay una guerra en su mundo, en el mundo de los hombres. Entonces... piensan que esta es obra de Ares. Entonces... Diana decide... tomar los objetos... de las Amazonas, mas preciados de las Amazonas, y se los lleva al mundo de los hombres. Y va a tratar de detener a Ares. Que esta causando la guerra mundial supuestamente. Así que... Sinceramente... Sincerio... Tengo muchas horas ganas de ver la Liga de Justicia, y que promete mucho. Y tengo un día de saber que va a pasar con Superman. Yo vi un trailer y... Aparece en un sueño de Risa, pero no sé si va a aparecer en la vida real. No quiero hacer después, por si no vieron... Batman vs Superman, tienen que saber lo que pasa con Superman al final. Y van a ir atendiendo todo. Bueno... Series... Estuve mirando también dos series de superhéroes. Nuevas. Una es... The Gifted. Que es... Los Dotados. Vendria a ser. Que esta todo sobre el universo mutante de... X-Men de Marvel. Creo que esta es como una especie paralela. Porque en este... Escenario es que los X-Men ya no existen. Pero que igual sigue habiendo mutantes y el gobierno sigue controlando a los mutantes y... Y decir que hay mutantes, quizás los escasee y los lleva a una prisión especial para mutantes o algo así. Bueno, lo que yo puedo ver es que es una familia. Entonces... Toque, toque, algo así. Y bueno, el tema es que tiene dos chicos adolescentes. Que están en una fiesta en el colegio. El tema es que empiezan a molestar a más chicos. Y el chico de repente... Se enfada por las... Jodas que le hacen los amigos. O no tan amigos y... De repente... Todo empieza a temblar y... Y algunas... Estructuras metálicas empiezan a doblar y bueno... No sé, parece que tiene poder sobre algunas cosas metálicas. No estoy de todo seguro. Pero bueno... El tema es que tiembla todo y los chicos se asustan y bueno... Y se empiezan a derrumbar el edificio. Bueno... Con la ayuda de su hermana, que también es mutante, se escapan. Y después van y le avisan a la madre que son mutantes. Y después alguien viene del gobierno a llevárselos, entonces se escapan. Y después el marido, que también trabaja en el gobierno cuando se entera. Se comunica con un mutante refugiado. Y ellos ayudan a estos chicos y a esta familia a escapar. De compensación a ver si pueden también sacar a la novia de este chico. Que también está en prisión y que también es mutante. Así que... Pinta nueva porque son nuevos mutantes. Y no sé si va a haber algún personaje de la serie de X-Men que conozcamos. Por ahora son todos personajes nuevos. Es una nueva serie creada a partir del mundo de X-Men, ¿no? Y sinceramente yo creo que se llama cuatro episodios, cuatro o cinco episodios. Y... Me está gustando mucho a mí. La segunda serie es... También de Marvel, es de Iron Fist, el puño de hielo. Este es un personaje que yo... Empecé a ver en... La serie en... Una serie animada del hombre araña. Y me gustó. Y después cuando vi que iba a tener su propia serie... Supe que la tenía que ver. Y bueno, hace poco la empecé a ver. Ya me di dos episodios, estoy a punto de ver el tercero. Y... Y pinta bien. O sea, la historia es un poco parecida a la de Arrow. Porque es un... Chico que supuestamente estaba en un viaje familiar y de repente desaparece. Por un tiempo y vuelve a aparecer después de varios años. Y supuestamente su padre era millonario y tenía una empresa multimillonaria. Así que se parece un poco a Arrow y a Batman un poco. Pero en realidad Danny Rand, el protagonista. Se estrelló en un avión con sus padres en las montañas. Y él fue el único que sobrevivió. Y unos monjes se lo llevaron a su templo. Y enseñaron el arte del puño de hierro. Para que él sea el puño de hierro. De Arrowhead. El tema es que es un templo que solo aparece cada 15 años. Por eso él estuvo 15 años desaparecido. Y cuando regresan todos piensan que no es Danny Rand porque supuestamente Danny está muerto. Y nadie le cree hasta que termina convenciendo a todos que es Danny Rand. Pero bueno. Se hace amiga de una maestra de artes marciales. Porque sus viejos amigos no lo tratan como enemigos. Y bueno. Y bueno, no me puedo contar más porque yo vi hasta ahí. Pero bueno. Pinta buena la serie. No sé. Si tiene algunos parecís. Como digo con Arrow. Con Batman. Pero. Pinta buena la serie. Eh. Vamos ahora con los libros. Quiero mencionar dos libros que me han gustado mucho en estos meses. Y son dos libros escritos por youtubers. Los. Les hablé de ellos en el. Top 5 de YouTube. Y esos son. Otoño en Londres. Y la leyenda de las tierras por Folagor. Pero creo que este es el que más me sorprendió. Porque yo sinceramente yo soy un gran seguidor de los videos de Folagor. Y. Nunca pensé que de su cabeza podía salir tal historia. Entre ellos. Igual. Va a haber una reseña especial de este libro. Muy pronto. Así que. Estén atentos. Y les quiero hablar. Más en eso. Pero sinceramente a mi me encantó. Al igual que la de. Andrea Robbins. Otoño en Londres. Que ahí ya salió la segunda parte. Y estoy muy ansioso por poder conseguir pronto la segunda parte. Bueno. Eso fue todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Comenten. Suscríbanse. Y díganme. Cuáles fueron sus cosas favoritas de estos últimos dos meses. Nos vemos. Bye. No, como es anuncio señor. Yo.